Yo creo, Vicente Fox, Vicente Fox si es el panista más priista de todos, no? Digo, cuando menos eso es lo que aparenta y ya Gustavo Madero le dijo, pendejo, no es una ofensa, es una descripción y estoy completamente de acuerdo con Madero, Vicente Fox si es un pendejo, fíjense lo que dice Vicente Fox, cerrar, bueno ya vean que le digo pendejo, pero dice Fox, cerrar la brecha entre el México que somos y el que aspiramos a ser, es posible con continuidad y certeza de construir sobre lo ya exitoso, por eso y más, José Antonio Meade, es la visión que México merece y el corazón que necesita, de verdad que mejor porrista no puede tener el cártel del PRI y pues obviamente se lo, se lo comen, no? a Vicente Fox, pero me dio mucha risa el leer el tweet y luego la respuesta de Madero que le dijo, pendejo, incoherencias de un traidor, en fin, se lo acaban al boca suelta de Vicente Fox, porque eso es un boca suelta, ya que se calle Vicente Fox es aburridísimo el cabrón, es aburridísimo, pues de Madero que decir, si va a ser el, va a estar metido ahí en la campaña de Anaya, el que es el que va a estar coordinando ahí la campaña de Anaya, pues obviamente tenía que salir a defender a su pupila, miren la, el poder transforma, la gente es pura para estas cosas, Vicente Fox tan pendejo le dice Gustavo Madero a Vicente Fox y estoy completamente de acuerdo.